en este vídeo vamos a jugar todos los juegos de los simpsons que hay para la playstation 2 realicé una encuesta para ver qué saga me tocaba jugar ahora y por el tema del vídeo ya saben quién ganó creo que no hay nadie en la existencia que no conozca a los simpsons son caricaturas muy conocidas y no sólo por la serie animada que aún sigue en emisión sino por sus extrañas predicciones pero en este vídeo estaremos viendo los jueguitos que los simpsons sacaron para la playstation 2 bueno vamos a jugar gente el primer videojuego que es los simpsons el videojuego la verdad nunca lo jugado veremos de qué va a ver le ponemos trito creo que es el perfil miren gente hay tomero soñando que está soñando tenemos a homero soñando que está en una ciudad pastel soy el conejo de chocolate blanco un mero nejo de blanco no es chocolate ni siquiera contiene cacao sólido bueno si no soy auténtico chocolate probablemente no estarás interesado en comer chocolate blanco mira el mero enojado me moría no manches mi primera muerte o miren no me maté el conejito porque ya tengo para el especial que me parezca un conejo y la película especial el especial a ver qué es el especial es un que me comeja con la boca vamos que me comeja lo desintegró a esta gente a comernos de chocolate blanco la batalla final gente no machos no aguantó ninguno qué a pudo golpear también cuadros no estoy soñando no estoy soñando no estoy estoy soñando porque es la vida tan injusta solo quiero comer todo lo que vea y convertirme en una bola gigante al final homero se volvió un balón maldita sea realidad ahora somos bar amigo nombre genial bar qué tontos son los adolescentes cerca de una tienda de videojuegos comprando un videojuego grande he oído hablar de este juego interpretas a uno con muy mala babilla que asesina a otros como mi mamá gente guardar este juego en el mismo lugar donde metí tus revistas de bañadores y tu pistola de balines en el cajón de los calzoncillos de homer será mi mamá con racing evilly con gta también con los juegos que compré ayer y ya me aburren acá es una revista de los simpsons el juego de los simpsons mmm que raro coromba no se ha escrito un libro mejor que este ahora dice bar puede planear R1 el aire para... ok aaaaaa tengo que ir hasta allá no amigo no era ese, era aquí nomás son unos brabuncones que siempre dañaban a bar no estoy mal no, mato al guacho, no lo mato, le cayó en el cielo ah, entendí, entendí lo ahuyento ahí y lo boto ahí y listo super saiyan a ver si lo tiro acá ahora el puente y ahora que se vaya al otro lado madrenlo, madrenlo, madrenlo que no se levante, que no se levante, madrenlo claro, lo madreamos, pobrecito, güey eso de violencia, sí, porque un madrido en teoría no pudiera hacer eso y luego me tiro aquí, me madró a este guacho ahora madrenlo ahora madrenlo y tiene pistoles de guacho dale, dale, pégale, pégale Homero, pégale un davital ya están los tres, ya, por fin bueno, estamos con el de simpsons roar rage me imagino que este es el tipo de juego que tiene que ver con carreras realmente bueno, vamos a ver qué tipo es la misión número uno cómo se juega a todo esto este oh, ok este tipo de mario kart, ok qué tengo que hacer chocar a todos no, amigo, tengo que chocar eso en menos de un minuto otra vez, voy a volver a perder, no puede ser se va a pusher en el otro vamos no, amigo, voy a perder otra vez, no no, ahí está el golotú, ahí está el golotú no, me lo puedo creer bien, yo creo que ahí están los otros yo creo que ahí están los otros, pero aguanta, creo que puedo bien vamos, 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 vamos bien vamos a seguir, güey la siguiente misión dice ha dado cuenta que Homero ha abandonado el trabajo para ver el partido de béisbol y este problema es una verdad Bart tiene que llevar a Homero a la vuelta de trabajo sin ser golpeado por el Sr. Bones ¿dónde tengo que llevar a Homero? ok vamos, ya sé dónde, no me recuerda no, no, esta no pierdo no, no yo pensé que me iba a perder y me está enfrente, güacho, no puede ser vamos que bien, papá, vamos ah, ok ay, pues siempre me pierdo ay, pues siempre me pierdo y en resumen, el juego consiste en estar haciendo estas pequeñas misiones la verdad, las misiones son muy repetitivas entonces, para no perder mucho el tiempo y para que ustedes no se aburran nos pasaremos al siguiente juego por falta de contenido no, amigo, solo miras HD, papá bueno, tenemos el siguiente que es el de Simpsons Skateboarding la verdad creo que este es uno de los juegos más menos favoritos tampoco de los Simpsons no lo he jugado, pero si supuestamente el juego es malo también bueno, tengo pocos personajes uy, solo puedo poner 4 ganabar, que es mi favorito ok, aquí tenemos las historias del personaje pero si te me da igual, la verdad vamos, truco ¿truco? ¿como hago los trucos, güey? ¿con círculo, con cuadro, círculo? no, a mí no, así malísimo jugando ahora sí, mira esto, mira este truco mira este truco voy a ver por breve ya va bien, güey arriba bien mira, mira, mira ahhhh, bici, la entendí opa, pa, pa vamos, otra vez uff no, me caí ya la estoy agarrando gente, ya la estoy agarrando, chavicia no se preocupen por mí ah, la bici, viste eso viste eso viste eso esta le llamo el remolino Esta es la mas dificil eh, pero yo se que puedo, se que puedo, se que puedo Vamos, 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 vamos Ufa, buenisima, no guacho, casi Casi guacho, casi Vamos, vamos, vamos No amigo Sigamos de vuelta Vamos de vuelta, no man Concentración pura, vamos Vamos rap, no necesidad Pero quítate ahí, bueno, no pasa nada, no pasa nada, se puede No Y ahí estaba yo tratando de agarrar esa revista durante 30 minutos Literalmente el juego se basa en hacer retos igual que el anterior Simplemente que ya no en vehículos, sino que ahora en skateboard Donde también puedes hacer trucos y ciertas cosas que te piden Pero realmente no hay mucho que hacer acá Más que andar haciendo truquitos y tratando de recolectar todo lo que puedas ver Con esto puedo decir que no es uno de mis juegos favoritos Pero sí, para pasar el ratito, sí está muy bueno No, mentira, quiten esa vaina Estamos con los Simpsons de HitRound Me hace que juego que estos son los Simpsons que es la versión GTA Porque es el único que no he probado Esa es la versión GTA, ¿no? A ver qué pecs Oh, GTA, banda, GTA, mira Mira, a ver Corre, amigo, corre, 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 corre El meme, gente Patea a March Estoy poniendo a Dios más y más furioso Gente, como el meme, no, amigo No, Mar March, te dios que me hicieran bien la cena, March Nah, guach, es tremendo GTA, cargaba ¿Qué? No, güey, fuera un pecado si alguien le pegara a estos dos niños y son gemelos, mírenlo ¿Qué pasaría si? Vamos a hacer la primera visión, vamos a hacer la primera visión Le costaba patearlo No, March Bueno, gente, que es viudo Lo siento, March, perdón No, para nada Perdóname, perdóname, March A ver, ¿qué queda ese March? Ay, la zona... Bueno, que me llevo en el bus, güey Voy en el bus Conduce hasta allá, ok Yo lo sé A ver, vamos para acá Vamos a la misión Ah, puh, que recuerde Creo que apoya a los ternos insons, ¿verdad? No, March Perdóname, March ¿Estás viva? March, ¿estás bien? March March Hola, March March ¿Estás bien? No, amigo No, no, corre, 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 no Vale Esto exige una demanda Soy magnífico Güey, camina como si nada Quiero destruir el carro de les Migue Falta poco, me destruirlo Esto sí lo veo barata, ¿eh? ¿Siguro? ¿Sí? No, amigo Casi me hace bole Ahora, 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 ahora Nunca Llega la planta nuclear Güey, está muy genial Está el mundo abierto, acá Voy por este trabajo de Homero Pues, está genial Uy, está genial Que te muestran Incluso Bueno, como son los escenarios ¿No te muestran bien la serie? ¿Todo que estuve las cámaras o qué? Bueno, gente Ya Ya probamos cada uno De los juegos de los Simpsons Dos juegos son God Que es este y el otro Y el primero que probamos ¿No te muestran bien la serie? ¿No te muestran bien la serie? ¿No te muestran bien la serie?